Que los hermanos se aparten los unos a los otros. It means the Spanish woman of the devil, if you're isolated. It's part of the confraternidad of your hermanos. Use the power of God. No siento poder aquí. Cuando tú conoces la estrategia de enemigo. Mira que está a tu lado. Y dir, esa persona es tu refuerzo. Mira, escúchame. Cuando el enemigo busca la manera. De aslarte de la confraternidad con tus hermanos del iglesia. Y busca esa manera, hermano. Ya poco a poco tú vas a perder la comunión con Dios en tu casa. Vas a dejarte borrar. Ya no vas a el olivo. Vas a poner pensamientos de ti contra tus hermanos. Pero que se haga una palabra. El diablo conoce. Saca la razón. Él dice la palabra. Yo me gocé. Como me dijeron. A la casa. Mira, 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 mira. Pues a qué dice la palabra. Dime qué dice. Porque aquí. Saca la razón. Porque aquí. El diablo va. El diablo lo sabe. El diablo lo sabe. el libro sabe que hay que ir a ver usa tablerones y si quiere cruzar la mantenga en iglesia la va a usar porque sabe que ahí está tu sanidad que ahí está tu milagro que tú estás buscando el milagro que tú buscas el milagro que tú buscas no te buscas está la congregación de los santos si quiere eso nosotros podemos si no lo vamos si no lo vamos ahí está tu milagro ahí está tu sanidad ahí es cuando Dios va a restaurar tu familia ahí es cuando tú sí ya no me digas en pie de Cristo es ahí el diablo lo sabe y quiere aislarte de esa maldad pero mira que está a tu lado dile aquí no aquí no aquí no aquí no esa es la estrategia que el enemigo está haciendo para contraatacar para vencer los creyentes hoy en día está en conflicto problema porque él sabe el poder que está en esa como lo ponemos por práctica